Cuando era pequeña, tenía la manía de chupar las paredes. No preguntes por qué. No es porque no me dirán de comer en casa, ¿eh? Era una manía como cualquier otra. Una vez, bebiendo agua, le dije a mis padres que tenía gusto a pared. ¿Os podéis imaginar sus caras? Sí, vamos a hablar de expresiones con la palabra pared. ¿Habéis oído la expresión estar entre la espada y la pared? Significa estar en una situación complicada de la que no se puede salir fácilmente. Por ejemplo, es mi aniversario de boda este sábado y mi jefe me exige que vaya a visitar a un cliente al extranjero. ¿Estoy entre la espada y la pared? ¿Y la expresión entre cuatro paredes? Pues significa estar en un espacio cerrado, estar encerrado y sin contacto con otras personas. Hay más expresiones. Por ejemplo, subirse por las paredes. ¿Sabes qué significa? Te invito a investigarlo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.